la audiometría es un examen que evalúa nuestra capacidad para escuchar sonidos la audición se produce cuando las ondas sonoras estimulan los nervios del oído interno esta evaluación es muy importante para el diagnóstico de diferentes problemas auditivos y en este segmento lo vamos a invitar a usted a conocer más de este examen y en el programa ya estamos junto a cristian barraza el es fonaudiólogo académico docente de la escuela fonaudiología de la universidad de los andes muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros cristian hola claudio muchas gracias por la invitación cristian hoy día vamos a hablar de un examen que yo creo que muchas personas le han pedido en algún minuto cuando ha visitado el otorrino por algún problema que es la audiometría y quisiéramos conocer un poquito más de cómo este examen y con qué fines se solicita ok mira este examen cuando la gente asiste al médico otorrino por un problema audición el médico otorrino tiene la posibilidad de observar el oído y de primera parte observar si hay alguna obstrucción al paso del sonido si es que la hay obviamente la va a extraer en ese momento cuando no la hay el médico va a necesitar un examen de audición que es justamente la audiometría para poder determinar cuánto escucha realmente la persona porque hay circunstancias en donde la gente siente que escucha menos pero en realidad puede tener audición normal y lo que puede pasar es que por ejemplo le cuesta entender quizás lo que escucha pero la audiometría busca principalmente determinar cuánto escucha una persona esto para aclarar un poquito también la audiometría es un procedimiento subjetivo en el cual cuando se realiza el procedimiento la persona tiene que escuchar un sonido y evocar una respuesta a ese sonido que en los casos en el caso de los adultos puede ser levantando la mano apretando un botón cuando escucha un sonido o en el caso de los niños por ejemplo puede ser que estén echando una ficha a una caja por ejemplo cuando escuchan los sonidos entonces eso no lo puede terminar como respuesta y porque aclaró un poco que un examen subjetivo porque este examen puede ser realizado en los niños desde los dos años y medio aproximadamente hasta los adultos mayores que tengan una buena capacidad para entender el procedimiento y poder responder ya en el caso por ejemplo cuando hoy en día estamos frente a un bebé con una sospecha que tenga de una pérdida auditiva obviamente este examen no nos conviene entonces uno recurre a otros exámenes objetivos o por ejemplo en adultos que tengan algún problema cognitivo en que puedan entender el procedimiento y a pesar de que escuchan el sonido no puedan responder a ese sonido voluntariamente hay que recorrer a otro examen entonces por eso hay que aclarar que es un examen subjetivo que necesita de la participación de la persona de manera activa correcto ahora este examen asociado a qué problemas se solicita si podemos hablar de los problemas más frecuentes que a ustedes les toca recibir por ejemplo en niños y en adultos como separar un poco también por edades exacto mira en el caso de los niños primero hay que descartar cuando son pequeños si es que estamos frente a alguna hipoacusia congénita de nacimiento que por ejemplo no haya sido detectada cuando recién nació y quizás en la etapa escolar a veces no son los padres sino que los profesores los que se pueden dar cuenta de estos problemas entonces los niños puede ser una hipoacusia que no haya sido detectada a tiempo con el término hipoacusia me refiero a pérdida auditiva es como el término técnico y el otro caso frecuente son la otitis que son también bien recurrentes en los niños en donde se produce una infección a nivel de oído medio habitualmente y en algunos casos provoca dolor en otros casos provoca un problema auditivo eso en el caso de los niños en el caso el otro caso muy frecuente son los adultos mayores que por un tema de la edad las células que procesan los sonidos se van deteriorando con el tiempo vamos perdiendo nosotros estas células en la medida que vamos creciendo y en la medida que nos exponemos a ciertos ruidos también entonces los adultos mayores como la otra población bien frecuente en la cual nosotros realizamos este examen de audición y ya dentro de los adultos adultos jóvenes tienen que ver más con las conductas que nosotros realizamos ya sea laboralmente en donde estemos por ejemplo expuesto a ruido o por ejemplo algún accidente en donde suframos una pérdida auditiva por ejemplo repentina y tengamos que realizar este examen nosotros correcto la audiometría en cuanto a examen si nos pudiera escribir en qué consiste donde se hace que lo hace aquí que va que va a ver la persona cuando salga el examen ok mira en términos generales el audiometría tiene que realizarse en una cabina silente una cabina zona aislada en donde la persona no escuche sonidos externos sino que solamente el que está a través de los fonos colocados en ese lugar debe estar ubicado y la audiometría se realiza en clínicas en consultas particulares en hospitales en general ahora qué necesitamos para esto un equipo que se llama audiómetro el cual es muy similar a un computador por decir así hoy en día que tienen los comandos para poder enviar los estímulos y el evaluador está habitualmente fuera de la cabina silente la persona está dentro de la cabina silente solamente conectada con los fonos y con un micrófono adentro para poder escucharla en este examen como comentaba adelante lo que principalmente se busca es cuánto escucha la persona entonces uno habitualmente evalúa un rango frecuencial que va desde los 125 o 250 hertz que es como la frecuencia más grave que se estudian hasta los 8000 hertz que es la frecuencia más alta que se estudia en clínica ahora el oído humano es capaz de detectar desde los 20 hertz hasta los 20 mil hertz pero en la clínica es un rango más acotado que se estudia que son entre los 20 y los 20 entre los 125 250 hasta los 8000 hertz y en esa frecuencia uno evalúa en intensidad en decibeles cuánto escucha en cada frecuencia y en cada oído entonces obviamente uno comienza intensidades a intensidades audibles que son 40 decibeles aproximadamente cuando uno escucha normalmente va descendiendo y llega hasta lo mínimo que la persona es capaz de captar y ese rango debiera estar entre los 0 y los 20 decibeles hl si todas las frecuencias estudiadas se ubican entre 0 y 20 decibeles hl esa persona está dentro de los rangos normales de audición ahora si la respuesta estuvieran descendidas o sea estuvieran la mínima audición estuvieran mayor a los 20 decibeles hl uno tiene que complementar con otras pruebas para determinar dónde está realmente ese daño para que el médico otorrino después pueda hacer un diagnóstico preciso y algún tratamiento también eficaz para esa persona clarísimo entonces cómo funciona la audiometría las indicaciones que tiene que nos permite conocer no ser todo el punto de vista médico interesante tema y después nos interesaría por supuesto valga la redundancia por conversar contigo en las aplicaciones que tienen distintas patologías un tema muy interesante que hemos abordado hoy día junto al fonodiólogo cristian barraza cristian muchísimas gracias por tu tiempo y por tu muy buena explicación ya gracias todavía por la invitación nos vemos hasta luego nos vemos gracias recuerde que si usted quiere conocer más de salud y calidad de vida nos puede seguir en nuestras redes sociales y en nuestro canal de youtube además ahora puede visitarnos en un nuevo portal de la salud cleanbit.com